La información me gusta que la repitas porque venimos con un buen rendimiento con Nicolás Molina. No lo quememos. Teníamos pautada una de las entrevistas, el señor Fausto Vera, y ya está conectado en la noche de Argentino Espacio. ¿Cómo estás, Fausto? Te saluda acá a Juan Sancho, Fede Gier, Labriano Bello y Martín Surpin. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, acá analizando un poquito lo que dejó el partido con Defensa y Justicia, que fue por ahí un mejor resultado de lo que fue el funcionamiento, ¿no? Sí, sí, creo que eso quedó claro. No tuvimos el mejor partido, pero el equipo hizo un gran esfuerzo. La verdad que se dejó todo en la cancha y es un punto importante que nos sirve para seguir ahí arriba. Yendo a la patada que recibe Miguel Torreni, después hay un pisotón de un jugador amonestado en el segundo tiempo. ¿En la cancha fue tan evidente como se vio, creo, en el resto del país? Sí, sí, se vio igual. Creo que era para Roja. Tenía que haber sido Roja, pero bueno, son cosas que no podíamos hacer nada y, bueno, tratamos de mentalizarnos en el partido y concentrarnos en hacer bien las cosas dentro de la cancha a pesar de esta injusticia. ¿Cómo se hace para estabilizarse, digamos, mentalmente cuando se producen este tipo de situaciones que de encima generan que a los dos minutos del segundo tiempo el capitán del equipo se tenga que ir? No, obvio que genera mucha impotencia. Es un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, creo que Marquitos Angeleri está muy bien preparado para reemplazarlo y creo que lo hizo bien. Es difícil entrar cuando está el partido empezado, por ahí entras frío del banco, pero creo que es un jugador de mucha jerarquía que también aporta cosas importantes al equipo. Y personalmente habías tenido muchas idas y vueltas con la selección y los viajes. Ahora estás teniendo ya un poco más de continuidad y se te ve mucho mejor afianzado en el puesto y también con tus compañeros, ¿no? Sí, como decías vos, estuve mucho con la selección y bueno, creo que uno en lo personal siempre trato de hacer lo mejor para el equipo, tratar de aportar la mayor cantidad de cosas y bueno, hacer lo mejor dentro de la cancha para poder seguir estado entre los dos. Pos partido, Fausto, ¿cuál fue la sensación que quedó en el vestuario? Porque Argentinos logró un muy buen punto en lo numérico, pero tal vez en lo futbolístico por momentos se vieron superados, al menos en lo que fueron las situaciones de gol generadas por defensa y justicia. No, como te decía antes, sensaciones buenas de que sacamos un punto importante en una cancha muy difícil, que el rival también jugaba, tiene jugadores de jerarquía y bueno, sabíamos que iba a ser muy trabado, un partido muy intenso, así que obvio que hay que seguir corrigiendo cosas, pero nos llevamos a un punto muy importante. Para vos en lo personal te cambio un segundo de la áptica, la citación para el preolímpico ahora y Argentinos ya no te va a tener, digamos, a partir de enero o para la pretemporada pero bueno, felicitaciones y cómo te llega esa noticia. Bueno, muchas gracias y no, ahora jugamos un cuadrangular en España que es preparatorio para lo que viene, todavía la lista del preolímpico no está definida así que bueno, ahora enfocarme el sábado en San Lorenzo y después, bueno, lo que viene con la selección, tratar de hacer las cosas bien para seguir estando ahí. Fausto, ¿cómo estás? Federico te saluda. Preguntarte, porque lo hemos escuchado a Diego y a tus compañeros más de una vez plantear que el objetivo en el inicio del campeonato era mantenerse arriba como para escaparle al descenso y si se quiere clasificar alguna copa. Hoy Argentinos está puntero, no es que está puntero solo por una fecha, ya lleva bastante. ¿Qué es lo que se está proponiendo el equipo? ¿Sigue con la misma meta? ¿Sueña con lograr algo? Sí, el objetivo a principio de año era, como decías vos, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para salir de zona de descenso y bueno, pues en correr de los partidos el equipo se fue avanzando mucho, empezó a encontrar un equilibrio y bueno, hoy por hoy estamos ahí punteros y creo que estamos preparados para mantenernos ahí y seguir haciendo las cosas bien. Y en ese sentido, ¿cómo se prepara un partido frente a San Lorenzo, un partido contra un equipo grande pero el puntero es Argentinos Juniors? Sí, como lo venimos haciendo con todos los equipos, creo que más allá de que es un equipo grande todos los partidos son de tres puntos y es muy importante seguir sumando, así que seguramente lo analizaremos de la misma forma que lo venimos haciendo, pero bueno, sabiendo que es un equipo grande y la motivación que conlleva eso. Te aprovechamos un poquitito, ya te interrumpo la entrevista a Fausto Vera y lo uso al cronista Fausto Vera. ¿Cómo está Miguel Torren? No, bien, bien, Miguel se está recuperando bien. Este, Fausto, y para el partido con San Lorenzo, siendo un rival grande y donde seguramente ellos van a querer tener también el protagonismo del partido Argentinos, tiene que jugar un poco con esa desesperación de San Lorenzo. No digo meterse atrás, pero sigue un partido similar al que se hizo en la cancha independiente, por ejemplo. Sí, obvio que sí. Creo que todos los partidos, cuando salimos a la cancha, un poco por saber leer la situación del partido, saber leer los momentos y tratar de resolver situaciones en la cancha rápidamente para poder sacar provecho de eso. Así que salir a la cancha tranquilos y de la misma forma en la que salimos siempre, con la misma idea de juego de nosotros, de tratar de presionar alto y, bueno, si en algún momento hay que jugar con la desesperación del rival, lo haremos también. Fausto, te vimos, ahora quizá que te tocó entrar también por la lesión de Franco Moyano, te vimos estos últimos partidos en un rol, en una función un poco distinta a la que te vimos cuando llegaste a establecerte en primera, mismo a la que jugás en la selección. ¿Qué es lo que te pide la O en esta nueva posición un poco distinta? No, la O en la selección, sí, sí, para mí no es distinta. Siempre de chico juega en esa posición, por ahí con el correr del tiempo me fui adaptando a jugar un poco más defensivamente, pero en la selección siempre también lo hice de 5 de contención como estoy ahora. Así que, bueno, por ahí por características no soy el 5 de recuperación. pero sí trato de cortar siempre líneas fáciles y estar ubicado para darle el equilibrio al equipo. Pero quizá, no sé, en la selección te vimos con Sosa o con Colombato que están unos metros más atrás un poco. Ahora sos vos el que está ahí. ¿Cambia un poco la situación de juego en primera? No, no, en la selección siempre con Colombato que juega más adelantado es él. Por ahí por circunstancia del partido se ve que aparezco un poco más adelante yo, pero siempre la idea principal es que ser el más retrasado sea yo. Así que por eso te decía de que me siento cómodo en esa posición también. Bueno, muy bien. Así finaliza la entrevista. Te agradecemos como siempre atendernos en la noche del día de hoy. Ya tu carrera está hablando de por sí de lo gran jugador que sos. Así que te deseamos lo mejor y seguramente seguiremos llamándote cada vez más seguido. Bueno, muchas gracias y un abrazo ahí para todos. Gracias. Y ya se metió de lleno en lo que fue el partido con San Lorenzo. Todavía no, todavía vamos a meter nosotros con el partido San Lorenzo. ¿Cómo viene a agarrar a San Lorenzo tan golpeado?